Y esto es lo nuevecito, de Leazar Lucas y sus costeños. Y le contesto, ya no hay centavos, y ella me dice, yo quiero helado, y le contesto, ya no hay centavos. Ay mira Vicky, pues que te pasa, si ya llegamos, donde es tu casa. Ay mira Vicky, pues que te pasa, si ya llegamos, donde es tu casa. Ella llorando, se queda Vicky, pues sentimientos, se está matando. Ella llorando, se queda Vicky, pues sentimientos, se está matando. Y esta guitarra, Eleazar Lucas, con sabor, con sabor. Y esto va para nuestra gente, de Guerrero y Oaxaca. Súbele, súbele, sabor, sabor. Y esto va para nuestra gente, de Guerrero y Oaxaca. Y esto va para nuestra gente, de Guerrero y Oaxaca. Yo tengo una novia, que se llama Vicky, cuando la veo, allá en Pinotepa. Ella me dice, yo quiero helado, y le contesto, ya no hay centavos. Y ella me dice, yo quiero helado, ya no hay centavos.